Gustavo Petro, un dictador en potencia. El presidente Petro el pasado fin de semana amenazó con el ser una constituyente y prendió las alarmas en todo el país. Columna de Sophie Casas para Semana. A lo largo de la historia hemos tenido líderes que han sido considerados dictadores debido a su autoritarismo, control absoluto del poder y violaciones a los derechos humanos. Algunos ejemplos incluyen a Adolfo Hitler, cabeza de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, responsable de la muerte de millones de personas, incluido el genocidio de 6 millones de judíos en el holocausto. También podemos mencionar a Josef Stalin, timonel de la Unión Soviética durante gran parte del siglo XX, conocido por su régimen represivo, purgas políticas y colectivización forzada, que resultaron en la muerte de millones de personas. En ese mismo listado no podemos prescindir de Benito Mussolini, líder pasista de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, quien estableció un régimen autoritario y colaboró estrechamente con Hitler. Asimismo, Francisco Franco, el dictador español, gobernó el país ibérico desde el final de la Guerra Civil Española en 1939 hasta su muerte en 1975, imponiendo un régimen autoritario conocido como el branquismo. Entretanto, en el hemisferio occidental hemos tenido a Fidel Castro y Hugo Chávez, dos dictadores que bajo la premisa de redistribuir la riqueza entre sus pueblos, terminaron empobreciéndolos más, en medio de dictaduras que han perseguido y encarcelado a sus opositores. Además, hay crímenes de lesa humanidad que se les atribuyen a ambos. Hago un recuento en la historia de los autócratas que hemos tenido a lo largo de la historia dado que en nuestro país ha nacido un Fidel Castro, un peón de Hugo Chávez, un gran amigo del narco dictador Nicolás Maduro. El presidente Petro el pasado fin de semana amenazó con nacer una constituyente y prendió las alarmas en todo el país. Recordemos que en 1999, horas después de haber jurado como presidente, Chávez dictó un decreto que convocaba un reperéndum para que la Asamblea Constituyente redactara nuevamente la Constitución de Venezuela. Sus oponentes desafiaron este decreto inmediatamente ante la Corte, sosteniendo que la Constitución ya existente exigía que la legislatura convocara dicho reperéndum. La Corte Suprema de Venezuela rechazó este argumento y le afirmó el poder de Chávez para convocar un reperéndum, argumentando que el poder constituyente del pueblo es superior a la Constitución ya existente. Aunque en una decisión posterior, la Corte dio un paso hacia atrás y argumentó que, si el pueblo aprobaba una Asamblea Constituyente, estaría limitada por los principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho. ¿A quién le recuerdan? En un video revelado por el canal Univision, Petro confirmó su estrecha relación con Fidel Castro, tras afirmar que era uno de los principales aliados del extinto grupo guerrillero M19, al que perteneció quien hoy se sienta en la silla presidencial. En esa entrevista, que se convirtió en un documento de singular importancia, el exguerrillero relató sin sonrojarse cómo Castro fue clave en las acciones terroristas llevadas a cabo por ese grupo al margen de la ley en todo el país. Fidel Castro ayudó al M19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. Incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M19, que separó al gobierno cubano del gobierno colombiano. Se rompieron las relaciones, indicó Petro. Por otra parte, ha sido evidente la cercanía del mandatario colombiano con el dipunto Chávez y el dictador actual de Venezuela, Nicolás Maduro. De Chávez se dice que él siempre recordaba, con complacencia, la celebración de sus 40 años que le organizó el Movimiento Cubierto Trabajadora de Colombia, JTC, en su primer viaje a Bogotá en 1994. De hecho, Chávez solía expresar su agradecimiento al entonces representante de la Cámara Gustavo Petro, hoy presidente, por sus constantes invitaciones para visitar a Colombia, cuando el expresidente venezolano Rafael Carrera le dio un indulto. Los registros históricos indican que, a través de llamadas constantes, cartas y faxes que le envía Petro, este logró que Chávez aceptara una invitación de la Fundación Cultural Simón Rodríguez. Para ese viaje, Petro y sus camaradas, guerrillero del M19 y hoy concejal de Bogotá, José Cuestanova, lograron conseguir que la JTC asumieran costos como hospedaje, alimentación y tiquetes aéreos. Hay una foto de ese encuentro. Petro acompañó a Chávez en un recorrido por la carrera séptima de Bogotá antes de la primera reunión con los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, Antonio Navarro Wolf, Horacio Serba y Álvaro Gómez. Hablaron de los sueños del Libertador y de la posibilidad de construir un país que tuviera como bastión la justicia social. ¿Cuánto llevan planeando la urbanización de Colombia? Ex-presidentes, senadores, representantes, líderes políticos y activistas, entre otros, encendieron las alarmas al escuchar la amenaza latente de una constituyente, poniendo en contexto una posible dictadura como la de Cuba, Venezuela o Nicaragua. En una entrevista al exalcalde de Bogotá de que Peñalosa puso a un nuevo ingrediente a los temores que persisten entre un grueso número de colombianos. Peñalosa habló con la periodista Vicky Dávila, directora de la revista Semana, y volvió a colocar sobre la mesa la posibilidad de que, en 2026, o previo al debate electoral, el presidente Petro busque los mecanismos para seguir en el palacio de gobierno. Atinó el exalcalde con esa declaración. Hablar de una constituyente para el país es abrir una caja de Pandora en la que cada sector tiene sus propios intereses, su propia agenda. Esto no es conveniente para Colombia. Petro, con la excusa de la paz total, quiere abrir esa caja de Pandora para reventar el acuerdo de paz con los narcoterroristas de las FARC para hacerlo a su modo, revivir la reelección, perpetuarse en el poder y estatizar todo para tener el control. O sea, llevar a Colombia hacia el socialismo del siglo XXI e implantar una dictadura. Los famosos cabildos que Petro quiere convocar para su constituyente no son el pueblo, son narcoguerrilla pura y dura. Forzará a través de los grupos narcoterroristas que hoy siguen avanzando en la toma del país sin control del ejército. El Petro hace en el poder y tomarse en congreso. ¿Quiere generar caos para lograr llamar la conmoción interior y legitimar esta herramienta que le permite habilitar los mecanismos para atornillarse? Es claro que el presidente no cuenta con las mayorías ni tampoco con el tiempo para hacerlo por la vía constitucional. El libreto está escrito, es simplemente aplicarlo y Petro no sabe cómo hacerlo. No subestimen ni se confían del Chávez colombiano. Este tipo de dictadores no conocen de respeto por la constitución, la institucionalidad o el Estado de Derecho. La línea está marcada y todavía quedan dos años para lograr el objetivo. Una vez se hacen elegir, no hay poder humano que les baje del poder.